Bienvenidos y bienvenidas a mi comuna, San Pedro de la Paz, sede de Santiago 2023. Es un sueño que de golpe se haga un pre-panamericano y un campeonato para el panamericano. Es un sueño hecho realidad para nosotros. Sí, para mí es un sueño hecho realidad desde chiquitita que aquí di mis primeras palabras y estoy muy contenta de poder ahora darlas en una competencia de este nivel y poder representar a la región, representar a mi país en mi casa. No es algo especial, incluso cuando llegamos un poco nostálgicos, no es algo muy especial para nuestro club que nos vio crecer, tenernos acá es muy importante. Siempre nos han apoyado, siempre es un orgullo y para nosotros también es un orgullo haber crecido en un club tan humilde, tan chico, pero era como una gran familia, entonces todo mi club está muy orgulloso de eso. Ir a los colegios para que la gente venga a conocer el deporte del remo es difícil, pero que hayan eventos que podamos acercar a gente de colegio para que conozcan y sepan de la vida de un deportista y de nuestro deporte es muy bueno. Este acto me ha parecido sensacional y también solicitamos a la región que el día lunes, martes y miércoles traigan colegios a ver las competiciones, que sería muy importante para nosotros. ¡Atención a todo la que lleno de corazón! ¡Chichín! 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 ¡Viva Argentina!